Yo tenía tres años, casi cuatro, en el año 1943. Comenzaba el otoño, estaba jureciendo. Mi barrio de Casa Media era una pequeña ciudad industrial alemán. Tengo miedo. ¿Qué es un SS? ¿Por qué querés saberlo? El novio de la chica que me llevó a un desfile es un SS. El tío estuvo esta tarde aquí, golpeó a uno. Papá dijo que eran hombres malos, que no nos quieren. Ahora el tío está escondido. ¡Rápido! ¡Métete en la cama! ¡Dormí! ¡Dormí! ¡Sala los ojos! ¡Felicita está durmiendo! ¡No, no, no pasa nada! ¡Se llevan solas los hombres! ¡Por Dios! ¿Cómo puedo preparar todo en diez minutos? Tengo un poco de corazón. ¡Es un chico! ¡Ponete el culo nuevo! ¡Va a ser mucho frío! ¡Señor! ¡Si no fue mi papá! ¡Dígale que mi sueño va a aceptar sillas! ¡Están las de América, las de Paraguay, las de Bolivia! ¡Señor, por favor! ¡Va a ser mucho frío! Lo que sí recuerdo era el hambre y el sueño de aquellos días. Y la ropa mojada contra mi cuerpo después de cruzar el arroz. Pasaremos la noche en una habitación que tiene dos ventanas. Una da sobre Alemania y la otra sobre Bélgica. ¡Mirá, Peter! ¡Qué rápido oscurece el lado alemán sobre nuestro pasado! ¡Qué lindísimo Peter! ¡Sé que sos un buen hijo! ¡Pronto cumplirás trece años y será el guía de tu barbizbar! ¡Sé siempre obediente! Ya sos casi un hombre al lado de tu madre. Ahora tenés el deber de defenderla. Si en la calle te preguntan, ¿cómo te llamás? Le decís Lucía Farllá. Si te preguntan dónde vivís, contestás en Don Bosco. ¿Dónde naciste? En Marruecos. Y si te preguntan qué religión tenés, contestás que sos católico. ¡Lisiel, Marruecos, el tal encuentro católico! ¡No entiendo nada, mamá! ¡Nada! ¡No me dejes! Tengo miedo que me vea desnudo y se dé cuenta que soy judío. ¡No me dejes, mamá! Admiro su valor para que él permanezca fiel a su credo y uniré mis legales a las suyas, ya que tenemos el mismo Dios. Solo puedo felicitar por tener un hijo tan inteligente y tenaz. Ahora poné detalles y que Dios nos escuche y nos proteja. Música Acabamos en el campamento, ahí en el machizo central, de repente en silencio... Se terminaron los bombarderos, los aviones, se terminaron los prisioneros. Finalmente las campanas se rompieron, primero con cautela, luego se entregaron a la iglesia comunicándose la nueva, nueva. ¡Terminó la guerra! ¡La libertad! ¡Soy Peter! ¡Soy Peter nuevamente! ¡Peter! ¡Peter! ¡Soy Denise! ¡Denise! ¡No! ¡No mamá! ¡Tu nombre es Hannah! ¡Hannah! ¡Mamá! ¡Peter! ¡Sí soy Hannah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!